Estaba visitando por allí el hombre de joya corriente, como decíamos, fue una expectativa muy grande durante toda la semana y saber a qué hora estaban ellos. Y nosotros estamos felices de hacernos llegar a Quinta Mailín por primera vez en exclusivo. Este hombre, naciendo allí en Sauce, corriente, pero radicado en esquina, hoy viene a abrazarse con el público de Quinta Mailín. Señoras y señores, que se leen los aplausos, que revalen los puestos, que se escuchen San Pujay, para recibirnos a Isabel Piziochi y los Isabel Piziochi y los Isabel Piziochi. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué alegría enorme estar con ustedes. Bueno, les agradezco su cariño, su afecto, su aguante, su paciencia. Nos venimos de acá, de San Miguel, venimos de 600 kilómetros para estar con ustedes. Y a veces suceden algunos imprevistos, pero lo importante es que estamos aquí para cumplir con ustedes, para entregarles de corazón nuestra música. Les agradecemos el aplauso, el cariño, como dije, el aguante. Viva nuestra música, viva nuestra cultura, viva nuestra Virgen de Itatí, el Gaucho Gil, el Chamamé, los corazones. Y arrancamos, sin más, freámonos, mis amigos, con toda nuestra música de corazón. Espero que les guste lo que venimos humildemente a ofrecerles. Vamos a arrancar así. Y bien suena el Chamamé, entra de un salto a la pista. Y a todo el baile, Coquita, si se pone a zapatear, no se cansa de bailar y el sonar de las espuelas. Le encaja ritmo a la suela, mientras explota el Zabucay. ¡Mira, coba! ¡Comenzamos, comenzamos, comenzamos! ¡Comenzamos, comenzamos, 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 comenzamos! ¡Ahora que viene la reina! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Pinta de bailar, señoras y señores! ¡Aquí va a la esquina! 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 ¡Aquí va, la esquina! ¡ 저도 irle para Marcos Reynches! ¡Aquí va, una tisvia! ¡Aquí va la choqueño! ¡Eeeeed! ¡Amé, amé 저 eighth! ¡Oga! ¡Aquí va, baila! ¡Baila para mi hoy baila con un femenino! ¡La joven a la esquina de San Daniel! con él en fin la sección cuchilla y la para arriba Mariano Ramírez María Díaz Corrientes ahí está Aitén Rosa ahí está el saludo vamos con fuerza vamos 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 Chaco presente ahí está los santiagüinos de gran gente arriba de corriente salada sauce corriente en mi cabo esquina corriente goya en pedrado Mariano Sampiante salido en palma pulucullá corriente vamos y nueva gracias Mariano Sampiante lo que imagino en el Rosario estuvimos muy bien aquí en el mundo baila para Rubén el Chaco el León la gente está viendo un poquito más fuerte gente vamos como dice a ver si cantamos juntos vamos no no importa mi amor es ¿por qué? esta noche es la que no pasaré contigo cuando sepa que se doy la patria a tu plaza voy a jugar voy a gustar por favor por favor ya no abiertas la verdad Y déjame entrar, mi amor, déjame entrar En esta noche empiezo a hacerte de gritar Déjame entrar, mi amor, déjame entrar Déjame entrar, mi amor, déjame entrar Quiero juntarme con vos esta noche, si no es gas Bueno amigos, vengan todos Y sigue la fiesta, cantamos todos juntos, fuerza ¿Cómo dice Che? Sé muy bien que te quiero Estoy un poco para vos Porque piensas que el dinero puede comprar un amor Pero lo que nadie sabe es que hace rato, mi amor Con mis besos y caricias La robo en tu corazón Quiero hablar con vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!